Bien, señores, cuando los dominicanos nos hablan de turcos, lo que pensamos inmediatamente son los despectivos que usaban con nosotros los árabes cuando comenzaron a llegar nuestros abuelos. Y ese turco, turquito, como le decía, no tenían nada que ver con Turquía. Eran los libaneses, sirios, palestinos, que por razones de la ocupación otomana en Medio Oriente se vieron obligados a emigrar a América. Ahora, cuando le hablan de Turquía, uno piensa en Suleyman, el magnífico, el gran sultán, o el nombre de la muchacha Falmagul. Falmagul, sí. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Nosotros quisiéramos agradecer muchísimo a la embajadora de Turquía en la República Dominicana, Ela Gorken, que es embajadora y además concurrente en algunas áreas, en algunas islas del Caribe, por estar con nosotros. No podemos hablar de la historia de Turquía, del Imperio Otomano, no podemos hablar de las bellezas de Estambul. Pero sí le queremos dejar, ella habla bien el español, y quisiéramos que ella nos explique el tema militar en que oímos al presidente de los Estados Unidos un día decir una cosa, al otro día otra. Realmente, ¿cuál es la situación de Turquía y la importancia de Turquía en Medio Oriente? Porque creo que también hay una base militar importante en Turquía. Y además es un país que tiene quizás uno de los países que mayor cantidad de fronteras con pueblos, regiones y países existen. Embajadora Gorken, gracias por estar aquí. Y ayúdenos a entender el problema militar que enfrenta su país. Adelante. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias. La ubicación estratégica de Turquía, que es un punto de encuentro entre los continentes, ofrece muchas ventajas, pero también crea muchas dificultades. Porque en la vecina región hay terrorismo, hay conflicto, hay radicalismo. Y ahora, iniciamos desde el 9 de octubre, una operación militar en el noreste de Siria. El nombre de la operación es Fuente de la primera vez. Antes también hemos hecho dos operaciones parecidas. Esta vez, los objetivos de Turquía es de luchar contra organizaciones terroristas que están en esta parte de Siria. Porque, como usted lo sabe muy bien, Turquía ha luchado muchos años con una organización terrorista, el PKK, en su territorio. Y ahora hay una rama de este PKK en esta zona de Siria, del noreste de Siria. El nombre es PYD-YPG. Y para nuestra seguridad nacional y también para asegurar la frontera de Turquía, había una necesidad de hacer esta operación militar. Pero hay muchos malentendidos sobre esta operación. Esa es la razón que yo quería estar aquí para hablar un poquito de esto. Y muchas gracias por su invitación una vez más. Y ahora deseamos, queremos asegurar esta zona y expulsar esta organización terrorista de esta zona. Porque ellos, con una contrabanda con PKK y con todo eso, utilizan la zona para sus propios objetivos. Entonces fue algo muy importante para nosotros de hacerlo. Y usted no voy a olvidar que PKK fue diseñado por la Unión Europea y también por la OTAN, Alianza Atlántica, como una organización terrorista. Y ahora, ayer, el vicepresidente de Estados Unidos fue en Turquía. Tenemos un acuerdo que durante cinco días vamos a parar la operación militar. y después vamos a evaluar la situación. Si esta organización terrorista voy a salir de esta zona, porque para nosotros tomamos todas las medidas para minimizar todos los riesgos para la población civil, para prevenir todo lo que puede ser un problema humanitario. Entonces, ahora vamos a evaluar, después de cinco días, y si, como lo queremos, toda esta organización terrorista voy a hacer expulsar de la zona y vamos a colaborar y también hablar con nuestros aliados para tomar una decisión final. Eso es la situación en Turquía ahora. Bien. Embajadora, nosotros tenemos algunas situaciones que no entendemos. y yo quisiera pedirle que usted nos ayude a aclarar, a echar un poquito de gotas en los ojos, a ver si entendemos lo siguiente. La relación del Estado turco, del Estado, no del gobierno, del Estado, con Rusia o con Estados Unidos, es un problema que está alterando la información sobre Turquía en este momento. No podemos hablar de alteración, porque tenemos una relación de amistad con Rusia y con Estados Unidos. Pero no le están exigiendo radicalización de esas relaciones. No, no, ahora, más que antes podemos decir, necesitamos más colaboración, necesitamos de entender entre nosotros más, y también de cooperar, porque eso es una lucha contra el terrorismo. Bien. Y el más importante es que no es una lucha de turcos contra turcos, kurdos, porque kurdos no son enemigos de nosotros, pero los terroristas son enemigos de todos. Pero no necesariamente Estados Unidos y Rusia le están exigiendo a ustedes decisión. Eso fue nuestro poder. Decisión. El tema más delicado es la palabra terrorismo. Usted sabe que quizás los medios han ligado mucho el terrorismo a los pueblos árabes, y dentro de los pueblos árabes ligan más al islamismo. Sí. Y Turquía es un país mayoritariamente islámico. Sí. Y por solidaridad a veces tiene que dejar entrar sus amigos islámicos dentro de lo que podría estar el terrorismo, pero no necesariamente el islamismo es terrorismo. Diférencienos hasta dónde el islamismo es un elemento de confusión en el panorama internacional. Hay una diferencia entre amigos musulmán y amigos islámicos, porque la palabra islámicos puede llamar temor. Eso es algo muy diferente. Sí. Pero Turquía es un país de confesión musulmán y tiene la herancia, como usted lo dice muy bien, del imperio otomano. El imperio otomano fue un imperio multiconfesional y también multietnico. No fue una ocupación, no es la palabra para el imperio otomano, porque todos los países en este momento viven con mucha tolerancia en este imperio. Esa es la razón por la que fue el imperio más largo de la historia. Pero ahora necesitamos parar todo este malentendido, porque es una lucha contra organizaciones terroristas. Y esta lucha debemos hacerlo juntos. Ok, ese acogimiento, ese recibimiento que ustedes le dieron tanto a los libaneses en un momento como a los sirios en otro momento, de que Turquía los ha acogido frente a la guerra y al problema. ¿Ustedes participaron en el apoyo a uno de los bandos, por ejemplo, al gobierno sirio contra el ISIS? Tuvimos una lucha muy fuerte contra el ISIS. Y ahora, esa es la colaboración más fuerte que queremos, es la lucha contra el ISIS. Eso es el Daesh, creo. Daesh. Y para eso, usted debe saber que fue Turquía, porque Turquía tiene una frontera muy grande con Siria, como de 900 kilómetros. 9.000. En kilómetros, 9.000. Ok. Y esta frontera, tuvimos problemas con esta frontera. Entonces, como usted sabe, desde más o menos 10 años hay mucha instabilidad en Siria. Y ahora, fue los turcos que hemos hecho de cuerpo a cuerpo en esta frontera la lucha contra el ISIS. No fue otro país más lejos de nosotros, pero para nosotros es una lucha de todos los días. Bien. La presencia, tener dentro de Turquía parte del pueblo kurdo, en este momento, ¿hay demandas de ellos de independencia? No. Hay personas turcas que tienen origen kurdos. Pero ahora no podemos hablar, Turquía tiene su integridad territorial, Turquía es un país unitario, un país fuerte, y creo que podemos superar todo lo que puede ser este deseo de, no sé... Pero ahí no hay problema. No. Ahora, eso, cuando hablamos de acción militar, hay malentendido para decir, ah, hay una guerra en Turquía que pasó, pero no, es solamente una operación militar en el noreste de Siria para parar a esta organización terrorista. Ustedes tienen una base militar dentro de Turquía, tienen un acuerdo con Estados Unidos. Sí, el nombre es Ingerlik. Rusia no la tiene. No. Bien. La apertura del gobierno turco, ayudar a los exiliados, relaciones buenas con los países árabes, a veces quizás demasiado apertura, que dio como consecuencia presencia terrorista, donde tuvimos el caso ese del periodista, que ocurrió... Ah, sí, sí. De Saudi Arabia, Kachikchi. De Arabia Saudita. En Istambul. ¿Usted entiende que es un exceso de apertura lo que ha producido que haya, se hayan infiltrado algunos sectores que usted llama terroristas? No, Turquía es un país entre... Es un país del continente de Asia, del continente de Europa. También tenemos esta parte oriental como esta parte occidental. Pero no debemos olvidar que Turquía es un país de la Alianza Atlántico, de la OTAN. Eso es muy importante. Es la segunda fuerza armada de la OTAN. Entonces, ahora sí, tenemos mucha relación con todos los países, pero la orientación de Turquía que fue todo el tiempo una orientación de mirar Europa, eso no voy a cambiar. Embajadora, usted es embajadora de carrera y no la debemos involucrar en temas muy partidarios de su país. Sin embargo, ustedes tienen un presidente que tiene muchos años y es famoso porque es un hombre muy enérgico. El señor Erdogan, ¿se mantiene en el poder por la fuerza o por su popularidad? Podemos decir que es por su popularidad porque el pueblo turco quiere su presidente. ¿Se puede decir que la mayoría está con él? Sí, porque no debemos olvidar que las elecciones presidenciales que tuvimos en el mes de junio fue la primera vez una elección del pueblo y el pueblo votó para su presidente Erdogan. Entonces, él tiene la fuerza del pueblo con él, de la nación. Señor embajadora, después de dos años aquí, ¿qué tipo de inversiones puede realizar o está realizando República Dominicana con su país? Hoy novela. No, novela. No, para nosotros abrimos nuestra embajada aquí en 2013. Fue la... el resultado de una política de apertura en Latinoamérica y también en el Caribe. Y ahora hay un embajador de la República Dominicana en Turquía, el señor Elia Siruye. Ellos apartó su embajada el 31 de agosto en Turquía. Entonces, con embajadas en ambos países, creemos que vamos a desarrollar más lo potencial que tenemos entre nuestros países. pero aquí hay como cuatro inversiones pero importantes, grandes inversiones de Turquía. Y vamos a empezar para inversiones de la República Dominicana también en nuestro país. Y eso es... para nosotros fue algo importante de tener una embajada aquí. Y estamos muy felices de tener en fin su embajada en nuestro país también porque eso será el inicio de una relación... ¿Cuántos habitantes tiene Turquía? 80 millones. 80. 80. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Turquía? No soy bueno en números en español pero podemos decir que Turquía es como dos veces Francia. ¿Dos? Vez Francia. ¿Dos veces Francia? ¿Paises con lo que hace frontera? Sí, tenemos ocho países vecinos. ¿Paises vecinos? Pero el comercio que les refería que hemos visto productos turcos más allá de lo audiovisual también ¿Hay un intercambio comercial voluminoso o cuantificable? No, no es voluminoso hay un potencial pero debemos impulsarlo es 70 millones de dólares alrededor de 70 millones de dólares cada año pero con la apertura de la embajada con visita entre nuestros países queremos aumentar. Bien. Embajadora ¿Cuáles productos o servicios dominicanos ustedes están interesados en que se exporte? Puede ser todo que es típico tropical como el coco como piña mango cacao también porque tenemos un café turco pero para nosotros es importante variar también Mire, usted tiene dos años aquí y le vamos a hacer una pregunta que no sé si usted va a poder captar realmente la parte cultural nosotros tuvimos muchos años que el cine mexicano era el principal producto que consumía la mayoría del usuario del cine y logró penetrar en la cultura dominicana no solamente su música sino su forma de vida y las relaciones de México con República Dominicana casi se basan en esa generación en que nos trajeron películas mexicanas hace unos 4 o 5 años que Turquía estaba dando material audiovisual es decir novelas que han tenido mucho mucha audiencia en la República mucho más de la que usted se pueda imaginar en todos los estamentos sociales pero hay algunas que son históricas como el caso del gran Suleiman Suleiman pero también hay otras de hábitos y costumbres eso que nos traen esas novelas usted entiende que es realmente una expresión del pueblo turco o nosotros debemos de ver eso con cierta como un material de exportación creo que es una mezcla es una mezcla hay de exportación pero hay de costumbre de Turquía también auténtico auténtico es una mezcla como todo es como para nosotros en esta novela usted puede ver como la gente el sentido de la familia en Turquía exacto eso es así ¿verdad? eso es así eso es así esa gente antigua que viste con la señora de Anne y el viejo sí eso fue para mí también de descubrir eso aquí en su hermoso país fue para mí una sorpresa de ver este sentimiento muy fuerte entre las personas de las familias usted debe saber que estoy yo también aquí tres generaciones mi madre de 76 años mi hija de 6 años y yo entonces eso es la familia se quedó junto eso es en algunos países de Europa yo sé que después de 18 años el jovencito se va de la familia a veces no me pero para nosotros nos presenta a veces imágenes de que allá hay delincuencia por ejemplo pero también está la familia rural de que usted en el campo todo eso es así hay de todo hay de todo porque eso es Turquía eso es mi palabra Turquía es un país que debe ser conocido de dentro no de fuera porque es un país que tiene mucho es un país complicado a entender pero como aquí con mi español de dos años yo puedo conversar con ustedes y yo puedo abrir puertas en Turquía con un poquito de turco todas las puertas se abran para mí fue yo no sé es la primera vez que estoy en mi carrera en esta región hablando español yo deseo decir algo sobre dominicanos estoy enamorado de la alegría dominicana eso es algo que ustedes tienen que es muy particular eso no lo tenemos en Turquía esta alegría debemos aprender de ustedes pero si podemos si pero ustedes tienen embajadora que yo pienso a veces que no venden el país como uno piensa por ejemplo ustedes tienen quizás de las cinco ciudades que más turismo recibe sí porque eso es de verdad debemos hacer más publicidad para nuestro país pero es que Istambul sí es una ciudad hermosa podemos decirlo estoy de Istambul voy a hacer un poco pero Istambul es otra Turquía no no podemos decir eso o es parte de es parte de porque no podemos decir de una ciudad de una ciudad de un país que no es de este país todo país todo país todo ciudad en Turquía representa nuestro país es un grande país puede ser un poquito difícil de entender pero con una grande historia Istambul fue el capital de tres imperios no podemos olvidarlo pero hay una palabra en Turquía para decir también que Ankara que es la capital ahora la capital burocrático del país Istambul es la capital demográfica que Ankara fue creada Ankara fue creada con hombres pero Istambul fue la creación de Dios porque es otra dimensión nos enteramos con alguien porque los juegos de azar los prohibieron en Turquía recientemente los juegos juegos de azar los casinos lotería y esas cosas eso fue la decisión fue buena o fue mala personalmente fue bueno por su seguro como ciudadano turca fue bueno pero para nosotros fue bueno porque vinieron muchos turcos aquí a invertir también 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 bien entonces está claro el tema del trato que le está porque qué es lo que está pasando en Turquía le damos las gracias a la embajadora si quieren muchas gracias por su invitación Constantinopla son más que el no que si el Istambul Istambul está donde estaba históricamente Constantinopla entonces que son Estambul fue Bizancio Bizancio sí Estambul fue el emperio otomano pero que se siente están entre Europa y Asia son la frontera que se sienten más europeos que asiáticos los turcos eso es no tenemos esta parte asiático y tenemos también esta parte Europa tenemos esta parte oriental y tenemos esta parte occidental es la puerta de medio oriente gracias muchas gracias así ¡Gracias!